Bueno, en la franja de las 9 de la mañana ustedes saben que tenemos todos los días entrevistas con los referentes de opinión en nuestro país y que marcan también la agenda de los negocios, de las empresas, de la economía. Bueno, y nosotros también enfocados mucho a lo que va a ser la próxima semana la gran fiesta de las marcas. Por eso hoy nos acompaña Don Pascual Rubiani, va a ser uno de los ponentes también y va a estar de forma muy activa también en este gran evento, presidente de la APAP, en este especial del Top of Mind Inside Talks 2023. Pascual, un gusto saludarte en esta jornada lluviosa de viernes. El gusto es mío, Juan Pablo. Sí, una linda lluvia hoy, así que el placer realmente es mío. Gracias, Pascual. Siempre agradecer un poco sobre estas cuestiones y puntualmente un poco lo que va a ser la gran fiesta de las marcas. Evento que se ha consolidado en el tiempo y que ha ido también evolucionando en su presentación. Queriendo también desde un par de años atrás hasta incluso este, generar elementos que el participante pueda llevarse, no solamente la vivencia de ver quién es el premiado, sino cuestiones sustanciales también en esas jornadas de charlas, jornadas de presentaciones de varios elementos que se dan. ¿Cómo estás viendo un poco esto, Pascual? Bueno, yo creo que realmente es positivo que un evento ya consolidado como es el Top of Mind, que tiene su lugar ganado entre las marcas anunciantes en el país, que tiene también un prestigio reconocido, y que de alguna manera se vuelve en una especie de medición del desempeño de las marcas durante el año, muy revisada por las planas directivas de las empresas. También se vaya renovando y le vaya dando una continuidad a su vigencia con el formato que hoy están planteando de combinar con charlas, paneles, y que esto pueda contribuir a enriquecer la conversación acerca de lo que es el proceso de construcción marcaria en el país. Así que, para mí, solamente felicitarle a Cinco Días por el desarrollo de esta iniciativa, y creemos que esta próxima semana va a ser una semana de enriquecimiento para todos los que estamos en la industria, donde vamos a aprender mucho, no solamente donde vamos a celebrar el éxito de un año. Sí, es cierto, y donde hay empresas que durante el tiempo transcurrido en esta cantidad de eventos que hemos tenido ya del Top of Mind, desde su primera edición hasta esta, han ganado de manera consecutiva, de repente un año han descendido, han peleado para volver otra vez al primer lugar. Esto genera toda una dinámica en el interior, vos que conoces muy bien también el mundo de las empresas. Pero hablemos un poco hasta desde una perspectiva filosófica. ¿Cómo uno se vuelve un Top of Mind, Pascual? Bueno, básicamente, yo siempre sostengo de que hay tres variables fundamentales que hay que medir de la marca, y probablemente no sea yo el que sostenga, sino es lo que sostienen los académicos y los libros de donde aprendemos nosotros. El primero es el reconocimiento de la marca, o sea, si yo conozco la marca. Segundo es lo que conocemos como el Top of Mind. Si es la primera marca que la recuerdo espontáneamente, o si la recuerdo asistidamente una vez que me dan una lista de marcas con la cual me comparo. Y lo tercero es la preferencia. La preferencia es, conozco una marca, recuerdo la marca y la prefiero, ¿verdad? Entonces, el Top of Mind se convierte en la medida neurálgica de los tres. ¿En qué sentido, verdad? Si yo tengo una marca que no es recordada, pero que es preferida, quiere decir que tengo una oportunidad muy grande que la tengo que desarrollar. Si yo tengo una marca que sí es recordada, pero tengo una baja participación de mercado, quiere decir que ahí hay una gestión comercial que tengo que mejorar. Y si yo tengo un problema de preferencia de la marca, todo esfuerzo que haga para reposicionar la marca, porque acá se usa muchas veces el término reposicionar una marca de manera errónea. Hay gente que dice, tenemos que reposicionar nuestra marca para un público de tales características. Y realmente eso no es reposicionar, eso es segmentar la marca. Segmentar hacia un público. Cuando hablamos de reposicionar, estamos diciendo, tenemos atributos que no son valorados por los consumidores, y por eso los consumidores no me prefieren, entonces tengo que darle a los consumidores esos atributos que están buscando. Y en ese proceso de darle esos atributos a los consumidores, si no tengo de vuelta una marca recordada, no voy a poder lograr ese cambio de preferencia, ¿verdad? Entonces creo que ahí tenemos como que el top of mind es una medida muy, muy, muy significativa para los que están en el marketing en general y para aquellos CEOs que manejan hoy un valor fundamental que tiene que medir además del balance, que es el valor reputacional de las marcas que tienen, ¿verdad? Ayer justamente estuve conversando con el directivo de Humo Rojo, que nos ayudó también en hacer esto que es un poco la pieza creativa, para devolver un poco a los principios emocionales también, que cuando uno hace el análisis de lo que es también las cuestiones de la fidelidad de la marca, también las empresas están viendo la necesidad de insistir un poco también en esa fidelidad emocional, a veces de la conexión del producto con el comprador. Pero Pascual, en eso también compartir un poco contigo y conocer tu reflexión, porque me decía también justamente esta persona que este evento también valida el esfuerzo del equipo de trabajo que lleva adelante año tras año el proceso de comunicación. Es así, coincidí un poco con eso, top of mind también es un reconocimiento a todo un gran equipo que a veces está detrás de bambalinas, ¿no? Pero que se ve en todo ese trabajo fuerte en materia de marketing, de comunicación, de todo lo que implica también conocer una marca. Totalmente, totalmente porque la marca no se construye en el aire, la marca la construyen los actores que tienen la gestión de desarrollar las estrategias y de implementar esas estrategias y de llegar al público, ¿verdad? Porque finalmente esto y lo que la gente debe saber es que el top of mind no lo elige un jurado, lo elige un proceso de investigación en el cual es el público consumidor el que te está diciendo qué es lo que realmente recuerda como marca. Y eso es fruto de un trabajo que se hace día a día entre la gente de un equipo de marketing, de una marca y fundamentalmente las agencias de publicidad, ¿verdad? Por eso que para nosotros en la Asociación Paraguaya de Agencias de Publicidad venimos nosotros instalando desde un tiempo atrás, ¿verdad? De que la principal tarea de una agencia de publicidad, más allá de la creatividad, es la construcción del valor de una marca. Y eso es un proceso diario, lo cual también difiere y ahí entramos en una serie de debates, Juan Pablo, ¿verdad? O sea, nosotros en el negocio se usa mucho, mucho, se usa mucho la terminología en inglés, pero se habla mucho que hoy día las agencias se eligen desde el procurement, ¿verdad? O sea, desde los procesos de compra a proveedores transparentes, sistematizados, muchas veces gestionados por un software que da objetividad y asegura honestidad en el proceso de compra para las personas, ¿verdad? Pero en un trabajo tan intangible como es la construcción de una marca, a la hora de la selección de una agencia de publicidad entran muchísimos intangibles, ¿verdad? O sea, entonces, ¿cómo elegís correctamente una agencia de publicidad que pueda apoyarte en el proceso depende de la calidad que tienen las personas y los procesos que integran una agencia de publicidad? Entonces, para nosotros también este tipo de eventos es una oportunidad de posicionar como gremio que las agencias paraguayas estamos perfectamente capacitadas para construir marcas, no solamente para vehiculizar avisos que vienen de afuera. Y en ese sentido venimos compitiendo con esos avisos que vienen de afuera desde hace muchísimo tiempo, ¿verdad? Porque en Paraguay siempre estuvo muy abierto, nunca hubieron regulaciones y yo suelo decir que puede ser uno de los pocos países donde uno ve carteles en portugués o puede ver publicidad en francés o en inglés y nadie dice nada al respecto, ¿verdad? O sea, para mí eso es lo que construye a la ineficiencia de la marca y lo que nosotros estamos queriendo demostrar siempre es que una marca bien gestionada en el país porque el público consumidor es paraguayo, es una de las fortalezas que tienen las agencias publicitarias en Paraguay. Pascual, antes de pasar un poco a conocer tal vez el detalle de lo que va a ser tu experiencia que vas a compartir con la audiencia la próxima semana, sos una persona que trabaja hace muchísimo tiempo en esto. Tienes una historia y viste la construcción también durante todo este tiempo de lo que es el trabajo de las marcas en el Paraguay. Es mucho más complejo ahora que antes. Quiero analizar un poco contigo eso. Estuve investigando un poco, Juan Pablo, porque vos sabés que yo soy también así como un lector consumado, ¿verdad? Estuve investigando mucho sobre el desempeño de la creatividad en este último Super Bowl en Estados Unidos que podría ser como el lugar donde se estrenan la mayoría de los comerciales y fue el año de la más baja performance creativa en el Super Bowl. Entonces empezaron a haber algunas causas de por qué el nivel creativo está tan bajo en este momento, ¿verdad? Y una de esas causas que algunos la compartían, otros no, era por ejemplo el tema del trabajo de home office que de alguna manera no contribuía a un esfuerzo de interacción de los equipos creativos y a una mayor... y de exponenciar más, digamos, el talento a partir de juntarlos todos en un mismo espacio físico, ¿verdad? Aunque salieron a la defensa agencias digitales o agencias sin oficinas más que digitales que dijeron nosotros hemos ganado premios en canes de tal año y nunca tuvimos un espacio físico, ¿verdad? Entonces ahí había un debate. Y el otro tema fue de los que en este momento y que era a los que yo me quería referir es que la gran cantidad de plataformas que existen hoy en materia de comunicación es como que masificó el contenido. Masificó el contenido a un punto tal que, por ejemplo, el gerente de marketing de Pepsi Cola dice que nosotros antes gestionábamos cuatro comerciales de superproducción para cada trimestre del año, ¿verdad? Hoy tenemos que hacer cuatro mil spots de TV dentro de lo que es una cultura, por decirlo así, tiktoker o una cultura de redes sociales de muy baja producción, de muy baja creatividad que ponen los valores en otro tipo de cosas a las que la cultura de hoy consume, ¿verdad? Entonces es como que realmente el debate está ahí, ¿verdad? O sea, estamos en una era de cantidad, no en una era de calidad. Y en esa era de cantidad exponenciamos un ruido publicitario que no siempre es eficiente, ¿verdad? Entonces esto nos tiene que llevar a profundizar un poco más las estrategias que tengamos al respecto, ¿verdad? No sé si respondo de alguna manera a partir de este debate es la pregunta que me hiciste, ¿verdad? Sí, yo creo que sí. Aparte nos ayuda a entender un poco eso y cómo va mutando también el gusto de la gente. Pacoal, ¿qué vamos a tener la próxima semana a través tuyo? ¿Cuál es la mirada que te gustaría aportar y adelantar un poco a la audiencia como una suerte de invitación para que puedan participar la próxima semana en el evento de Top of Mind? Bueno, Juan Pablo, vos sabes que yo con el correr de los años, nosotros hemos desarrollado un expertismo muy grande en lo que se llama el manejo de situaciones de crisis de comunicación. Y el manejo de las crisis de comunicación tiene que ver con el valor de la reputación de la marca y la reputación de la marca hoy es un elemento central para el consumo. Hoy día la gente no está eligiendo solamente el producto, sino está eligiendo también toda toda la cultura de la empresa que la produce. Y eso expone a una serie de debates que justamente en este escenario donde la comunicación ya no es unidireccional de la marca hacia el público, sino es una conversación, genera realmente mayores amenazas de que las empresas pasen por crisis. Moisés Nahín, en su libro El fin del poder, allá por el año 2012-2013, no recuerdo exactamente bien Juan Pablo en qué año lo publicó, él ya traía en su libro una comparación de que en los 70 la posibilidad de que una corporación tuviera una crisis reputacional era de 2, algo y eso había crecido en los 2000 a 8, algo. O sea, hoy 8 de cada 10 empresas tienen posibilidades de tener una crisis reputacional y la crisis reputacional o la crisis de comunicación es un momento de la prueba de la verdad de una marca, de cómo actúa y eso determina fundamentalmente si es que después hay algún daño o no. Y una apropiada gestión creo que es un tema demasiado importante para que también los que están en el marketing y los que están construyendo esta variable de Top of Mind puedan reflexionar acerca de un pensamiento un poco más sistémico en muchas de las cosas que hay que hacer en términos de construcción marcaria para que estos temas no afecten el desempeño de la marca. Te agradezco realmente, creo que va a ser una de las charlas que va a tener. Es muy grande porque definitivamente a veces uno necesita tener el número de quien asista ante una situación también de crisis de comunicación y principalmente para salvaguardar las marcas. Pascual, como siempre, un gusto conversar contigo y ojalá que la próxima no diste tanto de esta. Ok, Juan Pablo. Eso ya depende de vos nomás. Yo de mi parte estoy siempre atento. Gracias, Pascual. Un abrazo. Pascual Rubiánico, nosotros... Bien, ponente de la próxima semana en el gran evento del Top of Mind. Agenden y participen. Realmente vale la pena compartir este espacio con nuestros invitados que queremos hacer un adelanto también en estas entrevistas. Hacemos la pausa. En ese día estamos con más informaciones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!